Hola, hoy voy a preparar rosquitas de queso. Esta es una receta muy rápida y muy rica. Los ingredientes que yo voy a utilizar son 2 tazas de harina de trigo 450 gramos de queso fresco 125 gramos de mantequilla derretida 1 cuarto de cucharadita de sal 1 cuarto de cucharadita de pimienta Para empezar la preparación lo primero que vamos a hacer es vaciar la harina en un bowl Le vamos a agregar la sal y la pimienta y vamos a revolver para que todo se integre bien Ahora agregamos el queso desminuzado Una vez que ya desminuzamos el queso vamos a revolverlo muy bien con la harina Y a continuación le vamos a agregar la mantequilla Revolvemos nuevamente muy bien hasta que nos quede una masa Después de revolver bien así queda la masa En una bandeja previamente engrasada y enharinada vamos a ir colocando las rosquitas a medida que las vayamos armando Para armarlas cogemos un poquito de masa y la vamos amasando hasta que le vayamos dando la formita como de un palito Ya luego vamos a unir los dos extremos de forma en que nos quede la rosquita Una vez que ya tenemos todas las rosquitas armadas las vamos a meter al horno a 350 grados durante 30 minutos Pasados los 30 minutos así quedan las rosquitas Como ven son unas rosquitas super sencillas y con un excelente sabor Espero les guste la receta, muchas gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!